Las letras que tenéis dentro de los sobres, en este caso de los chicos, con una canción que encierra un profundo lirismo, el tiburón. Y el primero en comenzar, eres el capitán del equipo de los chicos, a don Agustín, por favor. Yo fui a la discoteca a ver si conseguía una sueca. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué ahí, llegó el tiburón y con ella se fue. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. Se la llevó, el tiburón, el tiburón, el tiburón. Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. Sigue, no pares, sigue, sigue, ok. Tanto encontré otra chica que estaba mucho mejor. Bailamos tres merengues de corrido y gozamos, gozamos, gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no. Me quité el anillo, despacito me lo metí en el bolsillo. Vino un descarado y me dijo, jo, tú no eres casado. Me quedé tan malo y enseguida se la llevó de mi lado. ¡Oh, my God, es el tiburón! Y yo pensé que tú sabías que es proyecto uno. ¡Ela, eh! Ahí está, el tiburón, ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. ¡Uh, chocolate, uh, chocolate, chocolate, choco! ¡Uh, de canela, de canela, de canela, de cá! ¡Uh, chocolate, 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 choco! de canela de canela de canela de can tan 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 Un poquito más suave. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Mmm, chocolate, chocolate. Chocolate, choco. De canela, de canela. Ay, qué de acá. Chocolate, chocolate, choco. De canela, de canela, de canela, de acá. Con la mano arriba. Hey, con la mano arriba. Hey, con la mano arriba. Hey, que esta fiesta no termina. No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue. Pare, sigue, sigue. No 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 pare, sigue, sigue. como se nota que tienen muy bien afinadas las voces nuestros